Pues que ya lo tengo Que ya he conseguido la textura esa Típica del lube Que podemos comprar ya comercializado Pues nada, esto tiene parafina Esto tiene agua y tiene aceite reciclado De una fritura ¿De acuerdo? Las proporciones, pues se trata de ir probando, probando Hasta que encontremos pues La textura que necesitamos Más líquida, más espesa Para que sea fácil la aplicación ¿De acuerdo? Ahí está la cosa No era tan difícil, ¿eh? Pues venga El color rosa no me acaba de convencer Pero bueno, eso es otra historia ¿Qué ocurre si añadimos un poquito de agua? Todo hacía pensar Que obtendríamos una Una masa más líquida, ¿verdad? Ya que es agua lo que estamos poniendo Pues no Pues lo cierto es Que no Yo ya estoy notando Que esto cada vez está más espeso ¿Qué ocurre? Pues Que el agua Con el aceite Hace grasa Eso que ocurre en nuestras cañerías Cuando Cuando se nos embozan Y es lo que ocurre Los jabones Detergentes Detergentes Que llevan grasas Y entonces Venimos con el agua Crea Un engrudo Y ahí está Ya no Esto ya no tiene el aspecto Ni la Ni la fluidez Esto ya nos costaría Colocar en nuestra En nuestra cadena Porque fijad Una gotita Y ya está Ya os digo Si pongo más agua O simplemente Si yo empiezo a batir A batir A batir Llegará un momento Que ya no tendremos fluidez Ya será Cada vez Una pasta más densa A ponernos Una comparativa De cómo era al principio Y cómo es ahora Que hemos añadido La cantidad de agua Que habéis podido ver Es que se nota Al batir Se nota Que cada vez Está más espeso Nada Esto ya no es Lo que era Una gota Esto merece la pena Que lo veáis Una gota Que al caer Mirad lo que hace Si es que cae Bueno Estas cosas pasan En el directo Ya no cae Ahí se vio Que es una especie De magma Madre de Dios Bueno Es muy espeso Ya se ve Ya se ve Bueno Está clarísimo Eso está claro Pero Es que vamos a ver No ¿Qué es el